A tu lado voy, para ti yo estoy, porque yo siento lo que estás sintiendo A tu lado voy, para ti yo estoy a cada momento, porque yo te quiero A tu lado voy, lo que estás sintiendo A tu lado voy, a tu lado estoy, porque yo te quiero Hasta la próxima Mendoza querido, porque yo te quiero